Buenas noches Concluye la jornada, es tiempo de nuestra meditación, hoy día de un texto bastante breve Jesús dice He venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya está ardiendo Algunos dicen, oh la visión del apocalipsis, con esto va a terminar el mundo Si Dios dijo que no le iba a inundar más, ahora viene con fuego Podríamos hacer un montón de escritos y escritos y escritos De profecías que van a terminar ciertamente con un mundo quemado Pero no, Jesús no se refiere a eso Si no se refiere al Espíritu Santo Recuerden, esa visión de la llamita Deseo ciertamente que el amor El amor incendia el mundo La redención incendia el mundo El fuego del Espíritu Santo incendia el mundo A eso se está refiriendo A eso se está refiriendo Y esto, precisamente, algunos lo van a recibir Y otros no lo van a aceptar Y esa será la pelea que habrá de unos con otros Entre los que creen Tener la razón pero no la tienen Y aquellos que justifican precisamente en el amor de Dios Sus actos Y que muchas veces son atacados Por eso el fuego del amor de Dios No deja a nadie indiferente A nadie Y ojalá que nosotros tampoco nos deje indiferentes Que nos unamos de verdad Para llenar del fuego del Espíritu Santo este mundo Llenar del fuego del amor de este mundo Como dice San Alberto Hurtado Un libro que tiene un fuego Que enciende otros fuegos El fuego de la fe Que el Señor nos bendiga en esta noche En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Buenas noches ¡Gracias!